A ver si nos han puesto esa imagen aclaratoria en el resumen y enseguida damos buena cuenta de ella. Antes pasamos de nuevo por la pizarra táctica de Botello, antes veíamos la posición global hoy de los jugadores del Real Betis Balompié a lo largo y ancho de los 90 minutos. Cuéntanos Botello, ¿cómo ha ido evolucionando el equipo? Sí, pues ya con la desgraciada lesión de Francis en Trastello y le da un plus al Betis, le da un plus porque tiene verticalidad y sobre todo el Betis llega a tres zonas claves para el sistema de juego que son las bandas y la zona del punto de penalti, esa zona de remate. En la izquierda Cristian Tello dando muchísima amplitud, en la derecha Joaquín Sánchez que hoy otra vez en fase ofensiva ha dado un recital de uno contra uno y de versatilidad sobre todo para encarar a los rivales y luego en esta zona de remate han aparecido indistintamente los tres futbolistas que decíamos antes del tridente, ¿no? Un tridente de medias puntas que ha creado muchas dudas pero que en la jugada más importante obviamente del partido ha sido José el que ha llegado a esa zona de remate después de la incorporación de Cristian Tello creando además la sensación de ataque constante. Ha sido, yo lo decía aquí que se tiene, ¿no? Una manera de jugar del Betis muy ofensiva buscando siempre esa zona de remate y dando la amplitud por fuera y yo creo que si lo extrapolamos a todo el once del Betis plantamiento muy, muy serio pero siempre enfocado en esa vertiente ofensiva por los costados y por la zona del tridente, en este caso José, que obtiene un gol llegando desde segunda línea.